Al tomar protesta al primero de los comités municipales campesinos, Carlos Iriarte Mercado, dirigente estatal del PRI, señaló que el PRIismo mexiquense va muy entusiasmado hacia las próximas elecciones, pues constantemente construye una plataforma política con permanente diálogo y encuentro con la gente. Vamos al 2015, sí, pero no como una aspiración numérica de obtener más afines o más simpatizantes. Vamos porque estamos convencidos que tenemos la mejor oferta política, porque la construimos, como dije, en el diálogo y en el encuentro con las personas, y sabemos que somos los mejores para gobernar. En este encuentro con la militancia cenecista huizquiluquense, pidió acudir con argumentos al encuentro con la ciudadanía, siendo solidarios y transparentes, perseverantes y constantes, pero sobre todo, tomar como referentes los esfuerzos de Rubiel Ávila y Enrique Peña en los temas de salud, educación, combate al hambre y la pobreza. El esfuerzo que está realizando el gobernador, el esfuerzo que está realizando el presidente de la República, son referentes obligados en nuestro encuentro con la comunidad. Finalmente, llamó a la militancia a seguir fortaleciendo el tejido social. Vivir el PRI es aspirar a que tu comunidad viva mejor. Vivir el PRI es participar en la construcción de un tejido social cada vez más sólido. Vivir el PRI es estar comprometido. El PRI lo vivimos desde la casa, la familia, el trabajo, con los compañeros. Ese PRI lo sentimos, como él lo ha dicho, yo creo que todos los PRI que estamos aquí lo sentimos de la misma manera. Nosotros el PRI lo tenemos marcado dentro de nuestro corazón, porque el Partido Revolucionario Revolucionario Institucional, como ya lo dijo él, el lema es justicia social y es por lo que luchamos los PRIistas del Estado de México. Aquí lo más importante es seguir tocando puertas, tanto con nuestros compañeros cenecistas, volver la credibilidad al campo, pero también con nuestro partido. ¡No!